Una caravana de miles de migrantes avanza por el Estado mexicano de Chiapas en camino hacia Estados Unidos. El grupo está formado sobre todo por ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, algunos de Cuba y Haití. Su primer objetivo es la Ciudad de México, para obtener sus documentos que acrediten su estancia en el país. Bajo altas temperaturas, familias, madres con sus hijos y hombres jóvenes y adultos caminan a un lado de la carretera, se detienen por ratos en algunas sombras para descansar, alimentarse y tomar fuerzas para seguir. Sin embargo, los ha sorprendido una intensa lluvia y tras nueve horas de caminata llegaron a la localidad de Huistla. Son vigilados por agentes federales que no han podido impedir su camino hasta el momento, pero caravanas anteriores han sido disueltas por las autoridades antes de salir de Chiapas. En agosto, tropas de la Guardia Nacional con equipos antidisturbios bloquearon a varios cientos de haitianos, cubanos y centroamericanos que salieron caminando por una carretera desde Tapachula. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, garantizó que las autoridades mexicanas actuarán con prudencia y respetando los derechos humanos, e insistió en que los migrantes han sido engañados porque, contrario a lo que piensan, la frontera de Estados Unidos no está abierta. Según Ebrard, este año Estados Unidos ha repatriado a México 1.800.000 migrantes bajo el Título 42, que es el régimen sanitario, que determina que las personas que entran a territorio estadounidense de manera irregular son enviadas al otro lado de la frontera por donde hubiesen llegado. Este grupo de migrantes, el más numeroso en meses, comenzó a caminar desde el pasado sábado, empezando desde una ciudad en el sur de México, donde esencialmente habían quedado atrapados. México requiere que los migrantes que soliciten visas humanitarias o asilo permanezcan en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, para que sus casos sean procesados. Para Noticias 12, Luisa Centeno.